Estimados televidentes, en este octavo día de la novena, quisiera hablarles del valor de la fe. Es un valor fundamental. Y en estos días de Navidad, qué importante es que nosotros nos acerquemos al niño Jesús con una actitud de fe. Es decir, con una mirada capaz de creer, de confiar, de esperar en Jesucristo, ese sí del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y en los Hechos de los Apóstoles hay muestras de muchas personas de fe, como en el capítulo 5, dice en el versículo 14, se les iba agregando un número de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese. Qué importante, estimados hermanos y hermanas, que le pidamos al Señor ese don de la fe. Esa capacidad de creer, esa capacidad de confiar, esa capacidad de esperar en Jesucristo, la prueba de ese amor total, de ese amor incondicional y gratuito de Dios Padre por cada uno de nosotros. Que allá en tu casa, en tu familia, podamos dar un pasito más de fe. Ese paso de entregarnos y de abandonarnos en las manos de ese Dios que quiere nuestro bien, que ha venido a buscarnos a través de su Hijo para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, para mostrarnos que la vida tiene un sentido, que la vida es hermosa, que la familia, que la sociedad, todo debe estar en manos de ese Dios que cuida de nosotros. Los invitamos a decirle sí de nuevo a Dios. Bendiciones. 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 ¡Gracias!